y bueno vamos a escuchar un compositor que es reconocido en la música vallenata este compositor escribió una canción que es de las más reconocidas de mi nombre de oro en la voz del desaparecido Rafael Orozco, estamos hablando de Julio César Amador quien bueno nos trae una canción interpretándola él con su voz y el acordeón de Guillermo Arnedo Guillermo Arnedo es el acordeonista, esta producción llevó por nombre Romances de un compositor sabanero y bueno trae las mejores obras del compositor Julio César Amador y bueno pues imagínense ustedes esta canción que grabó Guillermo Arnedo hace tanto tiempo pues vamos a escucharla en la voz, sí señores, del hombre que concibió el tema tal y como se lo presentó pues la inspiración en ese momento vamos a escuchar a Julio César Amador con su canción Confesión aquí en línea de acordeones por salir 304.3 FM yo escucho línea de acordeones en el preciso momento amigo le digo que de contento lo que se es disimular en el instante que departo aquí contigo el tiempo pasa y a mi alma destroza más la ilusión que ha sido gran experiencia que ha de brillar como lucero que me guía que de tener hasta el fin de mi existencia en forma estable en la ferrea voluntad mía y bueno pues lo dejó la mujer a quien muy pequeña pude conocer y le digo yo una cosa a la joven que quise tener como esposa la cual después de tantos años de lucha, amor y sentimiento la cual después de tantos años de lucha, amor y sentimiento la que una noche se marchó y tuvo el coraje de negarme un beso la que una noche se marchó y tuvo el coraje de negarme un beso triste me ven así me ven triste voy yo así voy yo ay que tristeza como se acabó mi amor Juan Camilo Diana Cecilia Angélica y Muriel Sofía cuanto los aprecio la tristeza de ambular en este pueblo aunque sus calles todas alegres estén yo veo a la gente todo mes indiferente si tú acabaste con mi alegría, con mi ser que yo turbaco encallado en una colina de fresco ambiente, de mujer incomparables pondré mi pecho, Pedro, como allá en tu cima a que el dolor de amor mañana no taladre el sentimiento tan grande que al darme el nacer me transmitió mi madre la voluntad tan constante que fue la enseñanza que me dio mi padre y si hoy pierdo contigo mañana pierdo ligero y si hoy pierdo contigo mañana pierdo ligero y muy difícil será que salga de mis labios la frase te quiero y muy difícil será que salga de mis labios la frase te quiero que salga de mis labios triste me ven así me ven triste voy yo así voy yo ay que tristeza como se acabó mi amor chulé como te quiere Lini Vizcal la frase te quiero y no te quiero que salga de mis labios la frase te quiero la frase te quiero En línea de acordeones se escucha un rey vallenato. En línea de acordeones se escucha un rey vallenato. En línea de acordeones se escucha un rey vallenato. En línea de acordeones se escucha un rey vallenato. En línea de acordeones se escucha un rey vallenato. En línea de acordeones se escucha un rey vallenato. En línea de acordeones se escucha un rey vallenato. En línea de acordeones se escucha un rey vallenato. Y ahora siento lastimado más. En línea de acordeones se escucha un rey vallenato. En línea de acordeones se escucha un rey vallenato. En línea de acordeones se escucha un rey vallenato. En línea de acordeones se escucha un rey vallenato. Y también está la canción del rey vallenato. En línea de acordeones se escucha un rey vallenato. Pero bueno, Beto Mario siempre en las parrandas. Por ahí lo vemos con el Cocha Molina en los kioscos parranderos. Cantando canciones no solo románticas, canciones también parranderas, canciones clásicas. Y mantiene su voz como siempre. Siempre también anda por ahí en los festivales. Y tiene una producción con Sammy Ariza que desafortunadamente no la tenemos. Pero estamos por ahí buscando, así señores. Beto Mario Fontalbo y Hugo Carlos, los haces del vallenato. Y recuerde que línea de acordeones se transmite de lunes a domingo de 9 a 11 de la mañana por Salid 304.3 FM. Con programas en vivo los días miércoles y los días domingo. Bueno, pues como siempre. Y recuerde que también estamos en las redes sociales. Vámonos a escuchar una canción de una producción que ya está lista. Sí, señores. Saludamos desde aquí a nuestro amigo Sergio Moya Jr. Que por ahí lo operaron. Sí, señores. Operaron a Sergio Moya Jr. de una hernia, ¿no? Pero ya está bastante mejor nuestro amigo Sergio Moya Jr. Y bueno, por ahí nos estaba comentando que ya la nueva producción del trío de oro. Los hijos de Sergio Moya Molina está lista. Se me tiene 16 canciones. Vienen las canciones Fortuna y Desdicha. La vecina. El arbolito. Mis muchachitas. La competencia. El abandonado. El de siempre. Lo mismo que siento yo. Sin amor no se puede vivir. Lejanía. Lejanía. Presentimiento. Locura de amor. Juramento. Siempre contigo. Y el sobrecito. Bueno, estas canciones. La mayoría, pues como siempre, son letras de Sergio Moya Molina, Máximo Movil, Hernando Marín. Bueno, en su totalidad, sí señores. Son canciones de estos tres compositores. Que en su momento también fueron cantantes. Y justamente ellos conformaron el trío de oro del cual sobrevive Sergio Moya Molina, sí señores. Hernando Marín murió en un accidente también en el año 99. Y Máximo Movil, pues ya también falleció. Así que vamos a escuchar de Hernando Molina, justamente de Hernando Marín. Perdón, la canción Mis Muchachitas. Esto va a ser parte de la producción original del trío de oro. Los hijos de Sergio Moya Molina, Freddy Leonidas y Sergio Moya Junior. Así que vamos a escuchar esta canción y ya regresamos en línea de acordeones. Los compositores también suenan en línea de acordeones. Hay veces que yo estoy dormido, hay veces que yo estoy dormido. Y siento en las mejillas una sutil caricia. Quisiera estaciar el momento porque son los labios de mis muchachitas. Despierto y miro sus caritas sonriéndome inocentemente. Quisiera detener el tiempo, pero no se puede, pero no se puede. Y crecen como si quisieran, como si quisieran ser ya dos mujeres. Y siento que se pasa el tiempo quitándole a uno lo que uno más quiere. Ay, viento el cristal de mis ojos y ellas me preguntan, papi, ¿tú qué tienes? Y tengo un deseo que la vida me permita verlas cuando sean mujeres. Y siento que se pasa el tiempo quitándole a uno lo que uno más quiere. A la linda Cristi Fernández Alzuaga, la reina de Javier y Mónica. Para las niñas, Isla Juliana y María Laura Gámez Romero, Dios las bendiga. Este es el sentimiento del frío de oro. Ay, arquitecto Raúl Batiz con el alma. Quisiera dibujar el tiempo, quisiera dibujar el tiempo. Esculcar los años, ser un adivino, para saber que le depara el día de mañana. Saber sus destinos. Ay, quisiera regalar la vida, para que me sigan, no sufran mis penas. Intento devolver los años, juntando mis manos, como una barrera. Pero amanece más temprano, como si los años tuviesen carrera. Y siento que me van quitando todo lo que guardo, pa' dárselo a ellas. Y toco a su cuarto llorando, y ellas jugueteando, vienen y me consuelan. Ay, las miro del mismo tamaño, pero sé que pronto voy a ir a la escuela. Y siento que me van quitando todo lo que guardo, pa' dárselo a ellas. Y siento que me van quitando todo lo que guardo, pa' dárselo a ellas. Escucha línea de acordeones, por los 104.3, en el FM. Ay, mi reina, Blanca Nuez, Caterin Vanessa, y Paola Andrea Inestrosa, consentidas. No, no vayas a llorar, que eso no aliviará un instante tu alma. No, no vayas a pensar, que eso te salvará, lo verás mañana. Tú no ves que mis ojos han llorado por ti, tú no ves que sin ti ya no podía vivir. ¿Y de qué me ha valido llevarte hoy en mí, si al final me ha tocado sufrir y sufrir? Me has tenido en tus manos como un barco de papel, que echaste a la creciente que no sabe qué hacer. Me tienes en tus manos, en tus manos mujer, teniéndolo todo lo echas a perder. Viendo que el tiempo, le quita tiempo, a nuestro mundo y a nuestro amor. ¿Por qué le niegas vida a mi vida, dando una herida a mi corazón? Tú que me viste contra el viento correr, tú que me echaste a la batalla a pelear. Tú que me hiciste tanto sueño inventar, ay, total, ¿para qué? Y qué será de mi vida sin ti, qué será si no puedo vivir, qué será de tu vida sin mí, qué será. Y qué será de mi vida sin ti, qué será si no puedo vivir, qué será de tu vida sin mí, qué será. Música Hey, Mar, Jaro, Eddie, Heidi, Guimarelli, cariñitos de chorro. Y yo no quiero ni pensar, un día terminarás muy triste y dolida. Sé que me lastimará, sé que me lastimará, cuando te vea llorar por salvar tu vida. Saben bien que los años preguntan por mí, ya lo sé que también preguntaron por mí. Que mis pasos se cansan de ir y de mí, y mi alma también de sufrir y sufrir. Pero siguen jugando por las cartas con él, las que tenían marcadas tú lo sabes muy bien. Porque eso lo has querido vencer y vencer, bendita mi suerte, ¿qué más puedo hacer? Ahora me toca parar el tiempo y en una tarde no muere el sol. Lo veo difícil, es que imposible, ¿será que así se va mi ilusión? Tú que me viste contra el viento a correr, tú que me echaste a la batalla a pelear. Tú que me hiciste tanto sueño inventar, ¡ay, total, ¿para qué? ¿Y qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? ¿Y qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? ¿Y qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? ¿Y qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? El cacique llevaba su canto 10 con 35 minutos, continuamos aquí en línea de acordeones enlazando la pasión por el vallenato y bueno, ya casi llegando al final del programa la mañana de hoy escuchamos ¿Qué será de mi letra? el compositor sanjuanero Efraín Calderón esta canción, bueno, es un rencauche del año 2009 José Gabriel Inestrosa es el hombre que nos trae esta canción en el disco Alzando Vuelo del año 2009 bueno, aunque esta canción había sido grabada en principio por el binomio adoro con la voz de Rafael Orozco en el disco internacional del año 1988 era la canción que, bueno, en ese momento sonaba demasiado el binomio adoro Rafael Orozco y Raio Romero por donde usted se metía sonaba la canción ¿Qué será de mí? incluso hay videos, registro de videos en el carnaval de Barranquilla en el concurso de festival de orquestas y acordeones cuando no se realizaba todavía en el estadio Romero Martínez sino se hacía en el coliseo cubierto que bueno, casi se caía el coliseo cubierto cuando el binomio adoro interpretó esta canción ¿Qué será de mí? o sea, el coliseo cubierto al máximo de su capacidad con cantidad de personas, o sea, que excedía la capacidad del lugar y lograron, pues imagínense, interpretar esta canción por ahí están los videos, excelente como siempre el binomio y bueno, gratos recuerdo esa canción y bueno, pues ahora nos la trae José Gabriel Linistrosa y bueno, pues ¿Qué será de mi vida sin ti? y ¿Qué será de tu vida sin mí? una canción bastante bonita, una excelente temática por ahí, pues... dice el operador que le llegó no sabemos a dónde le llegó, pero le llegó dice bueno, en fin, recuerden que nuestros programas están en las redes sociales en nuestro Facebook, Josué Díaz Vela en nuestro Twitter, arroba Díaz Vela y en el Facebook de la emisora, salí 304.3 FM ahí va a encontrar los enlaces que lo envía directamente a nuestro canal de YouTube en donde va a encontrar los 74 programas realizados hasta la fecha hoy estamos haciendo el programa número 75 y bueno, en fin, vámonos a despedir el programa con una canción Corte de Cumbia, ¿no? Sí, señores, un disco que salió ahorita este año, 2016, también Eduardo Lora, el acordeonista, los hermanos Lora viene cantando e interpretando el acordeón en un disco que se llama El Legado y nos trae una canción del maestro Andrés Landero justamente a quien homenajea en este disco con la canción El Clarín de la Montaña recordemos que Andrés Landero, conocido como el rey de la cumbia entonces, vamos a escuchar esa canción y bueno, vamos a dejarlo en sintonía pues, de un buen vallenato con aire de cumbia y la invitación para que sigan en sintonía es salir 304.3 FM que tiene la mejor música para todos y cada uno de ustedes y bueno, recuerden que el línea de acordeones se transmite de lunes a domingo, de 9 a 11 de la mañana que Dios los bendiga y los llene de mucha victoria a todos y cada uno de ustedes en sus hogares y que bueno, tengan un resto de día bastante bendecido y que bueno, disfruten con sus familiares y su familia y que Dios siempre esté con ustedes así que bueno, nos dejamos con Eduardo Lora y el Clarín de la Montaña canción de Andrés Landero aquí en línea de acordeones enlazando la pasión por el vallenato nuevo, nuevo, solo por línea de acordeones a las cinco en la mañana canta el copepetón javao a las cinco en la mañana canta el copepetón javao y responde el cocobao el clarín de la montaña y responde el cocobao el clarín de la montaña Hernán que corre los primos del año ¡Vamos, mujeres! ¡Oye! De los aires argentinos David Hoppe En las horas de la noche canta su melodía En las horas de la noche canta su melodía bonito y cantar estoy por allá en la serranía bonito y cantar estoy por allá en la serranía Oye los vivas que me graban Los calaveras, ya lo hacemos Yo me voy pa' la montaña a estudiar mi melodía Yo me voy pa' la montaña a estudiar mi melodía Y me encuentro una ermitaña que estoy lleno de alegría Y me encuentro una ermitaña que estoy lleno de alegría Pero como no Más sabroso que ñeque en yuca nueva Más sabroso que ñeque en yuca nueva Más sabroso que ñeque en la... Más sabroso que nos lleno de alegría y a mí, a mí... Magro, la misma Más sabroso que nos... Mo차, la misma Gracias por ver el video